Mensaje, llueve, truene o relampaguee. Se reinician hoy clases presenciales. Vamos a ver cuántos niños asisten, cuántos padres caen en la trampa mortal. No, no exagere, no exagere. No exagere, no exagere. No, no, no es pa' tanto. Los niños también deben aprender a protegerse. Los papás deben darles todas las indicaciones. No prestes el cubrebocas. El cubrebocas nada más es para ti. Ponerle una cadenita, un listoncito para que no se les caiga, no lo pierdan. Y esos detalles, tenemos que aprender a salir a la calle, no hay más. Acostumbrarnos, Dora, a lo que nos tocó vivir. Adaptarnos. Cada uno de nosotros son reglas básicas de sobrevivencia. Y no porque sea una situación crítica, sino porque ha sido un año de encierro. Yo veo más difícil la redactación por el año de encierro que por lo que puede representar la pandemia misma. Pero llegando a estos extremos en donde eres fatalista y casi, casi, bueno, ¿Kamikaze? Apocalíptico. Sí, 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 por favor. No puede ser. Cada uno de nosotros es responsable de nuestra seguridad y de nuestra salud. Pero, habiendo menores de edad, somos responsables de enseñarles, de darles las herramientas necesarias, de animarlos para que vayan a la escuela. Todo lo que dijiste, Adela, no te lo quites, lávate las manos. No tenían muchas personas ni la cultura de lavarse las manos. Ándale. Entonces, esta reeducación es básica. Y no nos están pidiendo saltar en un pie cincuenta veces, ni tomarte diez litros de agua diario para contrarrestar. Lo más elemental, lavarse las manos, no soltar el cubre con casa. Uso de gel, que es económico. Nada. Los padres son responsables y hay que enseñar a los hijos que sean responsables. Es la única forma en que vamos a salir adelante. Casa por casa y escuela por escuela. Niño por niño. Niño por niño, claro. Pues si ya van a los restaurantes, si ya van a los parques, si ya van, pues, la escuela, ni hablar. Sobre todo lo importante que es, están diciendo el rezago educativo que tenemos. Es espantoso. Y yo les dije la frase demoledora, la niña que dijo, es que en mi casa no tengo a quién preguntarle cuando tengo dudas. Se perdió más de un año de hábitos, de los sistemas que tenían los maestros para enseñar, de seguimiento en el aprendizaje. Todo eso se perdió. Ahora, la labor titánica es de los maestros. ¿Y? Sí, sí. A ver, cuántos de… vamos a suponer que haya 40 niños en la clase. ¿Cuántos de los 40 pudieron seguir las clases por televisión? ¿Cuántos de los 40 estuvieron en condiciones de buscar a la maestra para que le orientara? ¿Cuántos de los 40 se ejercitaron en su casa con la guía de la mamá o del papá? Enfrentarse a eso, se va a enfrentar a un grupo de niños que no sabe, que recuerdan, que aprendieron, que no saben. La evaluación el día de hoy por parte de los maestros va a estar muy, muy complicado. ¿Y tienen hora de entrada o van a llegar como les dé la gana? ¿Qué crees que eso, este detalle se me fue? Bueno, suponga que a las 8 tendrán que entrar. Todavía hay muchas cosas que no sabemos. Que la carta compromiso. Para atrás, que sí, que no. El uniforme, que no, dijeron. Y algunas escuelas están diciendo, no, pues tráigalo con uniforme, porque si no, no tenemos control de quiénes son nuestros alumnos. Claro. Entonces, todavía hay muchos detalles que no quedan claros. Hay padres que dicen que los van a llevar una o dos veces por semana. Pero todavía tampoco sabemos cómo va a funcionar eso. Vamos a ver, pero qué bueno. Es que esa decisión de el que quiera vaya y el que no, no. Bien. Digo yo. Bueno, si ya abriste las escuelas, si ya decidiste que es una buena posibilidad para esas generaciones de niños que están en preescolar, primaria y secundaria. Entonces, bueno, no estricta y rígida de que, pero la escuela aquí está. Deben de venir, no darles la opción. El que quiera venga y el que no, no. Tú sabes lo que significa para un maestro enfrentarse a un grupo que no va a saber si va a venir mañana. No es ese lo más grave. Es el aprendizaje de los niños. Por eso el maestro tendrá que conectar con cada niño en su cada cual. Como dijo Dora, cada quien por cada niño va a tener no que multiplicarse, pero que entender la situación de cada niño. Al final de cuentas, los maestros nos conocen a todos, a todos los niños que llevan en la, y ven los que somos muy burros, los que somos muy latosos, y los que prácticamente van solitos caminando, Dora. Yo creo que va a ser muy difícil, ¿no, Belich? Mira, el profesor se puede organizar de tal forma que diga, de la A a la tal, vienen lunes y miércoles, los otros martes y jueves, y el viernes estoy abierto a asesorías. Y los que no van ni lunes ni martes ni los que no quieren, ¿cómo le va a hacer el profesor? ¿Va a haber un aula destinada en la escuela para transmitir? ¿En qué horario? Muchos maestros se están quejando por eso, porque dicen, bueno, ¿cómo voy a organizar el grupo? ¿Cómo lo voy a dividir? A lo mejor vienen dos niños. En los demás días me voy a mi casa para seguir transmitiendo como lo estaba haciendo. La escuela me va a dar las herramientas porque me están obligando a venir al plantel. Aquí voy a tener los recursos. Va a haber internet. Dicen que cada escuela se tiene que organizar. Sí. Pero yo creo que los padres también están obligados a tomar conciencia de la necesidad de que el niño mínimo vaya dos veces a la escuela, dos horas por día, como esta es la propuesta, para que comience en ese mecanismo de readaptación, de integración. Y entonces quitar totalmente el que no vengan los niños. Sí vienen, pero vamos a hacer lo escalonado. Su sistema híbrido se me hace de lo más absurdo y de lo más difícil de hacer una programación que realmente funcione. Porque o la oferta va a ser menor o la demanda va a ser menor. No sabemos qué va a pasar. Pero la oferta híbrida me parece espantosa. Todos vienen a la escuela, pero unos vienen unos días, otros otros, en dos turnos. De ocho a diez vienen unos. Y de once a una vienen otros. Dejar una hora para sanitizar el aula, para que no se atrofeyen entrando unos y saliendo otros. Y entonces cubro mi horario. Y los divido en dos horarios por día. Ya tengo diez posibilidades a la semana para atender a mis niños. Si tengo cuarenta, creo que puedo hacerlo bien en cuatro días. Y el viernes asesorías. Pero eso es cuestión de que se organicen. Y que no dejen la puerta abierta porque eso es no asumir una responsabilidad ni un compromiso. No sé, cuando quieran los que quieran, vienen. Y los que no, ¿cómo se van a evaluar? Y los que no, y que ya están inscritos, se les va a dar de baja. No puedes dejar toda la responsabilidad de los padres. Es compartida. Por eso los que quieran vienen y los que no, no. Están compartiendo la responsabilidad. Eso de las... Todo eso se va a ir afinando. Este es el primer día de un evento que nos sacó a todos de balance. Que cambió el mundo. El mundo. Completito. Se sacudió con esto. Nadie en ningún país ha entendido todavía cuál es la cuadratura del círculo. Entonces, poner reglas muy rígidas supondría violentar a los padres, creo yo, Alejandro. Yo coincido con Dora. Creo que aquí el problema tiene que ver más con esta ambigüedad en la que vivimos. Es como que, y lo hemos dicho, yo lo he dicho personalmente aquí, este gobierno de pronto deja que se quita la responsabilidad principal como alguien que debe de orquestar y coordinar todo este tipo de políticas, la de salud, la de educación y demás, dentro de la pandemia. Porque no somos el primer... Es más, creo que somos de los últimos países en regresar a aulas. Europa prácticamente se echó buena parte de la pandemia en su primera etapa. con los chavos en las escuelas. Si aquí vamos a empezar a ver ahorita, hoy, cómo vamos modificando, es exactamente lo que nos impide ser siempre un país que vaya adelante. Vamos siempre, bueno, pues ahí vamos ajustando sobre la marcha. Yo coincido con Dora. A ver, exactamente, dos horarios en el día, en la mañana de dos horas, otras dos horas otro grupo, cuatro días a la semana, una asesoría. En vez de esta ambigüedad de que sí, sí pueden, pero si quieren, pero también si no quieren, no. Entonces, se vuelve exactamente un desgarréate. Y nuevamente empezar a ver cómo funciona y sobre la marcha vamos corrigiendo. A mí me parece que eso es lo que siempre termina por ponernos en una situación totalmente de un país ahí mediocre. Porque no hay nadie que diga, yo sé que a muchos papás les molesta. Había tantas cosas que podíamos hacer. Porque hemos hablado de esto desde hace como un año. Primero estuvimos discutiendo las medidas de cómo entrarían hace dos meses o tres, que fue un fracaso porque fueron como tres personas y de las cuales dos dos chavos se enfermaron, etcétera. Pero nuevamente aquí yo sí creo, ¿por qué no se vacunó a los chavos? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que...? Pero entonces se dice eso. O entonces buscas la manera en cómo modificar la estrategia. No sé. Pero eso tal vez al ahí se va. No creo. Yo creo que todos en nuestra casa sí empezamos probando. Oye, ¿vamos al súper? ¿A la tienda? Pues vamos. ¿Y cómo le hacemos? Pues ve tú. Y yo aquí te espero. Aquí afuerita. En fin, todos, todos hemos regresado a esta normalidad. Bueno, al cine. Probando. Oye, ¿vamos al cine? Pues vamos, ¿no? Y cómo vamos, a cuál vamos, y qué hacemos. Todo esto ha sido un poco prueba y ensayo.